Se había dicho que los problemas que hubo en los pasados habían sido, por ejemplo, en las primarias, que fue de donde comienzan los cuestionamientos, que los problemas habían sido fuera de las urnas, que habían sido con la compra y el tráfico de votos fuera de las urnas. Eso se había comentado y la institución Participación Ciudadana lo había hecho saber cuando dijo que el 32% de los centros electorales había habido compra de votos. No sé si ustedes recuerdan esa información que se dio. Y entonces, claro, ahora IFES confirma que no había habido ningún problema, vamos a decir, en la cuestión automatizada, sino que los otros problemas, ellos no pudieron establecer esos problemas técnicamente. Entonces, lo que se espera es que en las elecciones se controle la compra de los votos, que es lo que se había establecido, que las irregularidades vienen por ahí, que ese tipo de cosas se controle. Y para eso, bueno, nosotros habíamos abogado mucho como institución. A que se instaurara el fiscal electoral, el fiscal electoral que está prohibido. 40 días antes no se puede hacer ninguna actividad social que vayan en beneficio, en este caso, de los candidatos oficiales. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, nosotros le llamamos la atención de la Junta Central Electoral, en ese sentido, que no solamente sugiera al gobierno, que no solamente no se le invita a sugerir al gobierno que pare la compra de electrodomésticos, sino que prohíban de manera taxativa que se compren electrodomésticos y en caso de que estén comprados, de que se distribuyan, que se pere a junio cuando pasen las elecciones, para que los dominicanos y dominicanas necesitadas, ellos puedan entregarles un electrodoméstico, pero no así a obviamente periodo preelectoral, porque la ley lo prohíbe. Y tenemos todo lo que cumplir con la ley. Cuando hablamos de Estado de Derecho, queremos decir que gobernantes y gobernados están sometidos al imperio de la ley. Y entonces, en un Estado social y democrático de derechos como el que tenemos, todos tenemos que someternos a la ley. Y no se puede, entonces, en ese sentido, buscar mecanismos que hagan las elecciones desiguales e inequitativas. ¡blindado! No. No.